Yo quiero volver Yo quiero volver, porque si yo quiero amor y yo quiero volver Yo quiero volver, yo quiero volver Tú me quieres ver, yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Tú sabes que es que te rompes No me hagas el sueño en la noche, no son la ritmo, no son la ropa No me hagas el sueño en la noche